¿Qué pasa, Samantha? Mi mamá, mi mamá ¿Samanta? ¡Samanta! ¡Hola, Mami! ¿Her nombre es Samantha? ¡Hola! ¿Cómo me trajo tu trigo? ¡Ay, qué alegre que ya tiene dos! ¡Oh, sí! ¡We'll have to put it! ¡Ay, lobo! ¡Lobo! ¡Lobo, calma! ¡Lobo, lobo! ¡Ay! ¡Ay, blanquito! ¡Ay! ¡Ay, blanquito! ¡Ay, oso! ¡Ay, olcito! ¡Ay, Mami! ¡Ay, Mami! ¡I'll be back! ¡Ay, blanquito! ¿You guys miss? ¡Tee! ¡Oh, they're missing Teewee! ¡Uh-huh! ¡Yeah, but Olivia is more dominant! ¡Yeah!